Bendiciones hermanos, mi nombre es Pablo Tuchán, soy miembro del apóstolado Pax Christi Multimedia. El evangelio de hoy, viernes 17 de junio del 2022, lo encontramos en Mateo 6, 19 al 23, y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polía y el óxido hacen estragos, y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polía ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Si tu ojo es la lámpara de tu cuerpo, y si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si tu fuente de luz se ha oscurecido, cuanto más tenebrosas serán tus tinieblas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis queridos hermanos, el Señor en el Santo Evangelio de hoy nos habla de los tesoros. Que no guardemos tesoros acá en la tierra. Que guardemos tesoros en el cielo. Y cómo podemos acumular tesoros en el cielo con nuestras acciones, ayudando a los demás hermanos, siendo fieles al Señor. Dar amor a quien necesita, a nuestros hermanos, en nuestra iglesia. En fin, de eso te trata hacer un tesoro en el cielo. Hacer buenas cosas en esta vida. Y no valorar tanto el dinero. No amar tanto el dinero, sino que amar al hermano. Si tienes bienes, ayuda al necesitado. ¿Por qué? Porque ganarás un tesoro más grande allá en el cielo. Donde el Señor, todo se da cuenta de nuestras acciones, de nuestros corazones. Todo lo bueno y todo lo malo que hagamos, el Señor tomará nota de eso. Y por eso nos dice que hagamos tesoros en el cielo, no acá en la tierra. También el Señor nos dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Y cuál es el tesoro de nosotros? ¿Será acaso el Señor Jesús? Pues yo pienso que sí. Porque Él es la riqueza más grande que podemos tener nosotros en nuestro corazón. Él llenará en nosotros ese corazón de amor, de paz, de sabiduría, de entendimiento. El poder comprender a todo aquel que el Señor lo está poniendo en nuestro camino. Que necesita de aliento y de ayuda. Es lo que yo entiendo y del Señor nos está diciendo acá. Hermanos, bendiciones.